Por favor, que tengo el corazón partido en dos Dame más, quiero más Esa bendita forma en que me miras Solo tú, solo yo Carices que me ruben la razón Lámame, siérgate y lámame Y a la media pronto tu calor Sé que a mi amor, no tengas miedo Solo ámame Hoy siempre ámame Hola, mis camixeros, en esta ocasión te saluda Cindy Navarrete Y el día de hoy nos encontramos con... Gladstone Myers Ok, Gladstone, el día de hoy nos deleitamos con tu preciosa voz Muchísimas gracias ¿Puedes contarnos desde dónde nos visitas el día de hoy? Bueno, yo soy originario del departamento de acá de Managua Siempre aquí andamos Perfecto Dinos un poco acerca de tu trayectoria artística ¿Desde hace cuánto tienes esa afición por ser cantante? ¿Cuándo descubriste esto? Bueno, todo esto comenzó cuando mi abuelo como músico y cantante nicaragüense Me inscribió en clases de música más o menos a los seis años Entonces desde ese momento, desde esa edad yo he venido creciendo En todo este entorno Y pues es muy bonito la verdad Me encanta, es algo que ahora hago Y así deleito a todo mundo A varias personas, me deleito a mí mismo Y me puedo dar a conocer ¿Nos puedes deleitar con un pedacito de esa canción que acabamos de escuchar hace poco? Por supuesto, sería un placer Súper genial, tengo el micrófono Amame, acércate y amame Regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor No tengas miedo y solo amame Ahora y siempre amame Que el mundo se inventó para los dos No tiene la pasión de explicación Muchísimas gracias Ok, ya para despedirnos Porque yo sé que tu tiempo ahorita está súper contado ¿Puedes decirnos en qué redes sociales nosotros te podemos encontrar? Bueno, pueden encontrarme en mi Instagram Salgo como Gladstone Myers Gladstone-Meyers me ha pedido Ok, perfecto Fue un gusto compartir el día de hoy contigo Gladstone Un gusto para mí también Gracias También te quiero felicitar Y agradecer por ser parte de esta noble causa Muchísimas gracias Yo en realidad se los agradezco por haberme invitado a mí Y así estamos todos apoyándonos Muchas gracias